¡Hola! Arrancamos Pop 12 Magazine y ¿cómo se encuentra usted este día? Bienvenido sea usted este jueves lindo para todos ustedes, la vamos a estar pasando increíble y por supuesto tenemos el mejor contenido musical para vos que ya estás en pantalla a través de Canal 12 y saludos para los que nos están viendo a través del 181 también, así que muchos saludos, hoy este jueves vamos a bailar un montón, vamos a ir calentando mucho. porque quiero contarles de que hay fiesta este sábado, si usted quiere ir al concierto al Gennau Fest junto a David Guetta y también a Chino y Nacho, pues vamos a estarle dando entradas, así que mire vaya buscando información acerca de Chino y Nacho, si usted va a ir por David Guetta vaya buscando información acerca de David Guetta porque esas van a ser parte de las dinámicas para que usted pues esté al tanto de las entradas que nosotros vamos a estar dando, son un montón, no vamos a dar una, no vamos a dar dos, vamos a dar infinidad de entradas para que usted la pase increíble y por supuesto Pop 12 va a estar presente en este gran evento, así que nosotros vamos a arrancar bien positivos también, queremos saber que dice el melate. Vamos a leer el melate y dice, está el manual de los sueños, guía para soñar en tiempos difíciles, difíciles perdón y bueno, dice que hay que amar, hay que escuchar a su corazón, hay que ignorar a los que odian que soñar y los que dicen que soñar es de ilusos, dice. También hay que confiar, hay que conocer sus habilidades, hay que crear también su realidad, juega sin parar, arriesguese para ganar y tiene que creer en sus sueños también. Eso es lo que dice el melate de este día y bueno, nosotros, quiero decirles la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo quitaron? Ahí está, nuevamente el melate. Este es el melate de este día.